¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Nuevo video histórico y como ya es abril estamos subidos en el tren del draft por eso traemos un video que nos habían pedido desde hace mucho tiempo los mayores fracasos en la historia del draft antes de empezar por favor dale like a este video de esa manera nos ayudas a que llegue a más personas a que el canal siga creciendo suscríbete para que no te pierdas nada del contenido que seguiremos haciendo y tenemos ya una lista de reproducción de videos históricos del draft ve por favor a verla para que conozcas a las mayores generaciones a las mejores anécdotas también alrededor del draft y por supuesto la historia para que ahora si no haya pretexto para que ya se lo sepan y empezamos ahora si con los mayores fracasos los mayores busts pues hay muchos realmente creo que es más difícil encontrar un jugador extraordinario que encontrar un jugador mediocre o un jugador malo de últimos tiempos podríamos hablar de Trubisky que fue seleccionado antes que Patrick Mahomes antes que Deshaun Watson y bueno ya ni siquiera está en Chicago James Winston que fue la primera selección global de 2015 que era claro que no merecía ser seleccionado tan alto Josh Rosen también quien fue tomado con el pick número 10 global solamente un año en Arizona bastó para que lo cambiaran en Miami solamente lanzó un touchdown pero 5 intercepciones y así es como hay muchos de ellos no acabaremos de nombrar a todos los jugadores malos pero hay 10 que no solamente fueron malos sino que se esperaba mucho de ellos y son estos número 10 Trent Richardson jugó por la Universidad de Alabama fue una estrella en su último año corrió para más de 1600 yardas 21 anotaciones lo cual eran récords para la universidad en 9 de los 14 partidos que disputó superó las 100 yardas y en 7 juegos anotó 2 o más touchdowns por todo esto era considerado el próximo Adrian Peterson se decía que sería un corredor de época los Browns lo seleccionaron sin pensarlo con el pick número 3 global del draft 2012 siendo el corredor más alto tomado en el draft desde Reggie Bush en 2006 y las expectativas estaban a tope incluso Jim Brown el legendario corredor de Cleveland llegó a declarar que creía que Richardson podía igualar los logros que él tuvo en el equipo y que podría de nuevo ser los campeones su primer año no fue tan malo corrió para 950 yardas 11 anotaciones pero solo ganó 3.6 yardas por acarreo la estadística más baja para cualquier corredor novato de ese año y no solo eso demostró tener una pésima lectura detrás de la línea con lo cual los Browns no se sentían contentos en 2013 tras solo dos encuentros en los que acumuló apenas 105 yardas los Browns decidieron cambiar a los Colts lo sorprendente es que Indianapolis dio por él una selección de primera ronda un robo por parte de Cleveland en 14 partidos con los Potros corrió apenas 458 yardas y solo 3 anotaciones continuaba con las pésimas lecturas detrás de la línea ganaba solo 2.9 yardas por acarreo y el siguiente año 2014 no le fue mejor alcanzó apenas las 519 yardas de nuevo solo 3 touchdowns con lo que Indianapolis optó por cortarlo terminando así su carrera en el NFL solamente 3 años fue contratado brevemente por los Raiders por los Ravens pero nunca volvió a jugar un partido de temporada regular tuvo un paso fugaz por la liga canadiense fue parte del Alliance of American Football y apenas este año firmó con los caudillos de Chihuahua en la LFA de México hay que verlo así que tenemos en México al que iba a ser el siguiente Jim Brown el fracaso número 10 de esta lista terrible sí número 9 Akili Smith jugó en la Universidad de Oregon y sorprendió que en su último año lanzó 30 touchdowns en solo 11 partidos con lo cual se esperaba que algún equipo lo seleccionara con los primeros picks los problemas empezaron antes del draft en el Wonder League Test hecho para conocer las habilidades cognitivas y de solución de problemas de los jugadores acertó solo 16 de 50 reactivos tuvieron que contratarle un tutor para que subiera ese número y lo peor del caso llegó el día del draft el coach de Los Santos Mike Ditka estaba dispuesto a dar a los Bengals el draft completo de ese año además de varias elecciones del siguiente por el pick número 3 que pertenecía a Cincinnati todo eso con tal de seleccionar a Ricky Williams de hecho puedes conocer esa historia completa en nuestro video de los mejores momentos del draft buen video pero los Bengals lo rechazaron sí rechazaron 9 selecciones de draft porque estaban convencidos que debían tomar a Akili Smith pésima decisión nunca se aprendió el playbook del equipo llegaba tarde a los entrenamientos era muy propenso a lesiones en su primer año apenas jugó 7 encuentros solo lanzó 800 yardas 2 touchdowns pero 6 intercepciones su siguiente año no fue mejor a pesar de jugar 12 partidos lanzó apenas 1200 yardas 3 touchdowns y de nuevo 6 intercepciones se perdió toda la temporada 2001 por lesión en 2002 ya no regresó al puesto titular fue cortado en 2003 habiendo empezado solo 17 juegos en toda su carrera lanzó solo 5 touchdowns pero 13 intercepciones firmó fugazmente con Tampa Bay quienes lo cortaron de inmediato y terminó en un carrusel de equipos en la liga canadiense de las peores decisiones en la historia de Cincinnati habré preferido a Akili Smith por encima de 9 selecciones de draft ah pues mejor hubieran tomado las selecciones aunque lo hiciste inepto haber tomado dos selecciones hubiera sido ganancia número 8 Kiyana Carter otra estrella del fútbol colegial jugó para Penn State bajo las órdenes del coach Joe Paterno siendo pieza fundamental para que el equipo terminara invicto la temporada de 1994 y siendo segundo en votación para ganar el Heisman corrió para más de 1500 yardas y 23 anotaciones y incluido un encuentro en que ganó 227 yardas y anotó 5 ocasiones se esperaba que fuera el siguiente gran corredor del NFL el primer pick de ese draft lo tenían las panteras pero ¿quién crees que se los cambió? los Bengals los Bengals mismos dieron el pick número 5 y el pick 36 para seleccionar a Carter que viendo sus números en colegial no parecía tan mala idea cuál fue el problema que se lesionó en apenas el tercer partido de pretemporada y nunca se recuperó se perdió todo su primer año en 1996 apenas fue titular en 4 encuentros y corrió solo 264 yardas en el 97 a pesar de participar en 15 partidos apenas superó las 400 yardas se perdió por completo las temporadas de 1998 y 99 por lesión fue cortado por el equipo y firmaría con Washington hasta 2001 temporada en que corrió únicamente 308 yardas y sus últimos años 2002 y 2003 los jugó para Santos en donde en dos años combinados no alcanzó siquiera las 100 yardas una carrera llena de lesiones sumó en total 1144 yardas en el NFL menos de lo que corrió en un solo año estando en Penn State que vergüenza y además seguía teniendo trabajo aparte fue pick número 1 recordar eso número 7 Rich Campbell este es legendario jugó para la Universidad de California fue elegido All American parte de una gran tradición de buenos mariscales de los Golden Bears sin dudas un gran prospecto para el NFL los Packers que no pasaban un buen momento lo seleccionaron con la sexta posición global en el draft del 81 en su primer año no fue titular se quedó atrás de Lynn Dickey participó solo en dos encuentros en que completó 15 de 30 pases sin touchdown pero 4 intercepciones en el 82 cuando se esperaba que tomara la titularidad no lanzó ningún pase en 1983 de nuevo se fue en ceros no vio actividad alguna en el 84 solo participó en 3 encuentros en que lanzó 3 touchdowns pero 5 intercepciones ya en el 85 fue cambiado a los Rams donde tampoco jugó ningún partido y se retiró en 1986 es el único mariscal en la historia tomado dentro de las primeras 10 selecciones que nunca empezó un juego nunca fue titular la pregunta para Green Bay es por qué lo seleccionaron regalaron el pick número 6 de ese draft que desastre número 6 Art Slyster empezamos con los buenos ahora si pongan atención Slyster fue titular 4 años en Ohio State en los últimos 3 fue parte de la votación para ganar el Heisman incluida la temporada del 79 donde terminó invicto durante su carrera colegial ya había sido identificado como un gran apostador no solo apostaba en los caballos también apostaba en juegos del fútbol colegial una estrella a pesar de sus problemas los Colts lo seleccionaron con el pick 4 global de 1982 le dieron un bono por firmar de 350 mil dólares mismo que apostó y ya había perdido a la mitad de la temporada la huelga de la asociación de jugadores de ese año solo empeoró su acción durante la inactividad perdió más de 700 mil dólares en los dos partidos en que participó no lanzó touchdowns pero sí dos intercepciones entre la temporada 82 y 83 perdió otros 489 mil dólares más en juegos de básquetbol y las casas de apuestas lo comenzaron a amenazar de acusarlo si es que no pagaba sus deudas tenía crédito tras una demanda y siendo esto ya muy conocido la NFL lo suspendió por 13 meses siendo el primer jugador suspendido por apuestas desde 1963 regresó en el 84 y más tarde admitió que apostó incluso durante su suspensión de ese año solo jugó 5 partidos en los que lanzó 3 anotaciones y 7 intercepciones fue cortado en el 85 pues se sospechaba que seguía apostando en enero del 87 fue arrestado en Nueva York debido a estar involucrado en una operación de millones de dólares de apuestas a pesar de eso los Bengals pensaban en firmarlo otra vez los Bengals con lo cual el comisionado Peter Russell lo vetó de por vida en el NFL cosa que no pasaba desde el 46 solo participó en 13 juegos de su carrera siendo titular en 6 terminando con 3 touchdowns 11 intercepciones al día de hoy ha sido arrestado más de 44 ocasiones por 20 delitos distintos además de apostar robaba dinero a desconocidos y amigos en entrevista con ESPN declaró que robó aproximadamente un millón y medio de dólares estando detenido en 2011 por un fraude de un millón de dólares dio positivo en consumo de cocaína fue condenado a 10 años más de prisión y a pesar de seguir apostando desde la cárcel se espera que lo liberen en septiembre de este año esos doctores le diagnosticaron Parkinson y demencia debido a las conmociones que sufrió como jugador se cree que sufre de encefalopatía traumática crónica lo que pudo haber trastornado su comportamiento pero un angelito una verdadera fichita además de apostador ratero y esto no mejora vamos al número 5 Lawrence Phillips jugó para la universidad de Nebraska y su carrera colegial además de ser brillante estuvo llena de problemas con la ley en 1994 corrió para más de 1800 yardas y 16 anotaciones ayudando a su universidad a ganar el campeonato nacional pero solo dos semanas después fue acusado de vandalismo y de atacar a un estudiante de 21 años en 1995 mientras era uno de los favoritos para ganar el Heisman escaró un edificio de tres pisos para atacar a su exnovia y azotarla contra un buzón del mismo edificio con lo cual fue arrestado y fue suspendido únicamente seis partidos el entonces coach de la universidad buscaba suspenderlo de por vida pero regresó para el Fiesta Bowl donde corrió para 165 yardas y dos touchdowns lo que lo volvió a poner en la conversación del draft analizando su talento muchos lo ponían como top 5 pero pocos equipos querían arriesgarse con su carácter se esperaba que los Ravens lo seleccionaran con el pick número 4 pero eligieron a Jonathan Ogden futuro salón de la fama con el pick número 6 del draft de 1996 lo seleccionaron los Rams confiaban tanto en Phillips que ese mismo día cambiaron a Jerome Betis a los Steelers en su primer año corrió para 632 yardas cuatro anotaciones pero fue arrestado en tres ocasiones y multado más de 30 veces por los Rams llegaba a los partidos con aliento alcohólico se quedaba en bares hasta las 4 de la mañana noches previas a los partidos cuando le dijeron que sería nombrado segundo corredor dejó de ir a practicar hasta que finalmente fue cortado en su segundo año después de la semana 10 firmó con los delfines donde nada pasó con él en el 98 jugó en la NFL Europa en el 99 recibió una segunda oportunidad en la NFL por parte de los 49ers donde su rendimiento había caído considerablemente faltaban los entrenamientos hasta que después de ocho semanas lo cortaron pasó un par de años en la liga canadiense 2002 y 2003 y en 2005 fue arrestado por atropellar a tres jóvenes en Los Ángeles mientras a la vez era buscado por la policía de San Diego por abuso doméstico con otra exnovia en 2006 fue encontrado culpable de haber agredido con arma letal y en 2008 fue sentenciado a 10 años en prisión mientras cumplía su condena fue encontrado culpable de secuestro y de robo de auto con lo que fue sentenciado a 25 años más y para acabar en 2015 su compañero de celda fue encontrado muerto con lo que a Phillips se le iba a condenar a pena de muerte en 2016 un día después de que se encontró evidencia en su contra sobre la muerte de su compañero cometió suicidio en su celda su familia pidió que se examinara su cerebro donde se encontró que sufría también de encefalopatía traumática crónica pero otra fichita que casos este si era un auténtico delincuente digno de un documental y pensar que los Rams confiaron en él con el pick número 6 en número 4 Brian Bosworth dejamos ahora si de lado los comportamientos extracancha y vamos con un bust hecho y derecho de la universidad de Oklahoma super estrella en el colegial único linebacker en la historia en ganar dos veces el premio Dick Vodkos y alguna vez rankeado como el número 30 de los mejores 100 jugadores en la historia del fútbol colegial Brian Bosworth llegaba al NFL para convertirse en el mejor linebacker de la historia antes del draft del 87 envió cartas a varios equipos diciéndoles que no los seleccionaran pues de hacerlo no jugaría con ellos y decía que quería jugar con los Raiders pues iba con su personalidad terminó siendo drafteado por los Seahawks en primera ronda del draft suplementario y a pesar de que había sido uno de los equipos a los que mandó carta firmó el contrato más grande en la historia para un novato 10 años y 11 millones de dólares al llegar a la liga quería usar el número 44 número que usó en colegial pero al no ser un número permitido para linebackers se lo negaron con lo cual decidió demandar la NFL jugó 12 partidos en su temporada de novato siendo su look de lo que se hablaba y no de su rendimiento en el terreno antes de un partido contra Raiders dijo que iba a dominar a Bo Jackson y el corredor terminó empujándolo a la zona de notación en ese partido Jackson corrió 221 yardas y anotó 3 ocasiones después de dos temporadas se retiró en 1989 tras una lesión en el hombro con la que jugó toda la temporada 88 quedó muy por debajo de las expectativas solamente dos temporadas y al retirarse se dedicó a la actuación habiendo actuado al momento en más de 20 películas este güey se pudo sus moños pero por lo menos este no deliquio si por lo menos este güey se fue limpio número 3 Tony Mandarich este también es famoso jugó para Michigan State y fue nombrado por la revista Sports Illustrated como el mejor prospecto en la historia para un lineero ofensivo y lo llamaron The Incredible Bulk la increíble mole fue parte del draft de 1989 uno de los mejores en la historia de hecho vayan a ver el video de las mejores generaciones para que vean ese draft que chulada en que seleccionaron Troy Aikman Barry Sanders Deion Sanders y Derek Thomas entre todos ellos con el pick 2 global Tony Mandarich por los Green Bay Packers se sospechaba que usaba esteroides cosa que más tarde aceptó además de abuso de antidepresivos pero cuando llegó la NFL pesaba 8 kilogramos menos de lo que pesaba en colegial pues debió dejar los esteroides por prueba de antidoping en su primer año su rendimiento fue tan bajo que actuaba mayormente en equipos especiales tenía problemas de actitud decía que Green Bay era solamente un pueblo nunca pudo hacerse 100% de un puesto titular y apenas 3 años después de seleccionarlo antes de la temporada 92 lo cortaron y de nuevo fue parte de la portada Sports Illustrated ahora como The Incredible Bust la mayor fracaso era sorprendente la forma en que los defensivos lo hacían a un lado hay una jugada en que Ragey White lo quita con un solo brazo y trenó siendo uno de los más recordados de esa generación del 89 pero por su bajo rendimiento y por defraudar a los fanáticos vaya decepción y al lado de los auténticos grandes en la historia si de hecho a veces se habla más de él mismo que de las estrellas por lo malo que fue número 2 Ryan Leaf por muchos considerado el peor pick en la historia del draft jugó para la universidad de Washington State donde fue finalista para ganar el Heisman en su último año lanzó casi 4 mil yardas 34 dotaciones y jugó de manera extraordinaria el Rose Bowl lo que le valió ser prospecto de primera ronda donde competiría con Peyton Manning para hacer el pick número 1 muchos analistas lo ponían incluso arriba de Manning decían que tenía mayor fortaleza en el brazo y sus problemas empezaron antes del draft le preguntaron a ambos prospectos que harían si fueran seleccionados con el primer pick a lo que Peyton contestó que trabajaría y estudiaría mientras Leaf dijo que se iría a Las Vegas a celebrarlo y a pesar de sus comentarios no adelantadores los Chargers cambiaron dos selecciones de primera ronda una de segunda y una de tercera a los Cardinals para poder seleccionarlo le pagaron 31 millones de dólares por 4 años con un bono de 11 millones por firmar el más alto en la historia hasta entonces y cumplió su promesa la noche del draft se fue a Las Vegas y un día después estaba bostezando en su primera conferencia de prensa ya cumplió sus primeros dos juegos fueron buenos ganó ambos pero al tercero en contra de los jefes completó solo un pase de 15 para 4 yardas y 5 entregas de balón al terminar el partido del vestidor le gritó un camarógrafo del equipo y comenzó a mostrar su falta de inmadurez y responsabilidad llegaba tarde a los entrenamientos no era un verdadero líder y terminó su primera temporada con solo 2 touchdowns y 15 intercepciones para la temporada 2000 terminó con récord de 1-15 lanzó 11 touchdowns pero 18 intercepciones que buenos números y solo 2 años después de ser drafteado como la competencia de Manning fue cortado y contratado por los vaqueros quien más haría eso si no Jerry Jones pero el único bueno de que fuera tan malo es que en 2001 los Chargers pudieron seleccionar a la Daniel Tomlinson un tipo completamente irresponsable un verdadero animal y además perdido el tipo desenfocado y no se a que llegó a la liga si no y vamos con el número 1 seguramente muchos lo van a reconocer ya Marcus Russell este es el más famoso y más recordado fracaso en el draft fue el mariscal titular de LSU le ganó la competencia a Matt Flynn en su última temporada lanzó 3129 yardas 28 anotaciones y 8 intercepciones números nada extraordinarios pero se ganó su lugar en el NFL con su actuación en el Sugar Bowl en que lanzó 350 yardas y consiguió 3 anotaciones para ganarle 41 a 14 a Notre Dame con lo que fue nombrado jugador All American algo que llamó mucho la atención de los equipos del NFL fue su tamaño medía 1.98 pesaba 118 kilogramos tenía gran fuerza en el brazo y sorprendentemente buena movilidad era un mariscal que debía ser elegido con el pick número 1 así que lo eligieron los Raiders de Oakland por órdenes de Al Davis a pesar de que lo alertaron que era bastante distraído y el propio coach Leigh Kiffin no lo quería él quería seleccionar a Calvin Johnson los problemas empezaron rápido al no llegar a un acuerdo contractual con los Raiders no asistió al training camp ni al primer juego de temporada fue hasta antes de la semana 2 que firmó por 6 años 68 millones de dólares con 31 millones garantizados su primera temporada no fue nada asombrosa solo participó en 4 juegos lanzó 2 touchdowns y 4 intercepciones en 2008 siendo ya el titular completó sobre el 53.8% de sus pases su marca fue de 6 ganados 10 perdidos y su relación entre touchdowns e intercepciones fue de 8 a 11 no tan mala aunque tuvo 2 fumbles el acabose llegaría en 2009 no había mejorado nada desde su llegada a Oakland no tenía buena actitud no entrenaba a la par de sus compañeros ni tenía ganas de jugar en un entrenamiento el coach de línea ofensiva creyendo que Russell no estaba estudiando los videos que le dejaban ver le dio cintas en blanco al otro día le preguntó que había estudiado y él dijo que sí que había visto sistemas de blitz que había visto esquemas defensivos con lo que se rompió la relación con el equipo tras un partido de semana 5 en que perdió 3 fumbles lo sentaron por Bruce Gradovski quien ganó sus primeros 2 encuentros por lesiones del mismo Gradovski Russell volvió a tener actividad pero terminó la temporada con el peor rating de marescal el peor porcentaje de completos solo 48.8% el menor número de touchdowns con 3 mientras lanzó 3 intercepciones en 2010 subió mucho de peso llegó a los entrenamientos pesando 135 kilos marrano por lo que lo cortaron antes de empezar la temporada por supuesto no encontró equipo y en 2013 demandó a los Raiders por una deuda de 9 millones de dólares que terminaría en un acuerdo de 3 millones que Oakland le pagó 3 años después de estar retirado un desastre un completo ladrón un verdadero vividor de la liga pero es lamentable como con lo cotizado que está un puesto en esta liga que lleguen y desperdicien así de esta manera la oportunidad todos estos jugadores si y allá están los mayores fracasos en la historia pues ahora sabiendo esto pues nos queda claro porque los equipos a veces investigan de más de los jugadores cualquier incidente que hayan tenido si tienen amigos si no tienen amigos si tienen exnovias si sus papás están juntos divorciados porque todo eso puede desenfocar en alguna de estas fichitas incluidos los puestos número 5 y 6 que son más lamentables aunque también nos deja ver que el draft y que todo el circo publicitario detrás está sobrevalorado por más que selecciones al que parece la estrella no necesariamente va a rendir dividendos a veces resulta un espejismo si te gustó este video por favor dale like suscríbete seguiremos subiendo muchos videos del draft ya sabes los prospectos más históricos síguenos en instagram locos por nfl yo soy Gus Ambriz y nos vemos giltsi y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video